Sí, así es. Durante la semana trabajamos con diferentes actividades, con talleres, salimos también a la calle a repartir, a difundir con folletos. Dentro de la institución también trabajamos con los chicos, realizaron picnic. Y bueno, hoy como cierre el acto central tratamos de hacerlo en la plaza como una manera de poder difundirlo más y que pueda llegar el conocimiento de toda la gente. ¿Qué le pareció o qué repercusión tuvo en este caso salir del confort de la institución, tal vez hacia la calle para mostrar lo que hacen? Fue interesante porque se sumó mucha gente y está bueno para que puedan concientizarse de todas las actividades que hacen los chicos dentro de la fundación porque tienen diferentes talleres. Más allá de que tienen folclore, artística, cocina. Ahora están haciendo un taller de reciclaje, huerta también hacen los chicos. Así que bueno, tratando de que continuamente, tratando de innovar cosas nuevas para que ellos se puedan sentir interesados en las actividades. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra esto? Digo, hay una planificación seguramente detrás de todo esto. Sí, bueno, siempre hay un trabajo por detrás, pero bueno, tenemos un equipo, sí, para las diferentes actividades que realizamos y bueno, y más allá de todas las docentes, también los chicos reciben el apoyo de las terapeutas que también participan en todo esto. ¿Cómo se organizan tal vez durante el día? ¿Tienen diferentes horarios? ¿Se trabaja de acuerdo a momentos específicamente? ¿Módulos o no? Sí, bueno, los chicos van en las actividades de lunes a viernes a la fundación, donde trabajan tanto a la mañana de 8 a 12 y a la tarde de 14 a 18 horas. Y bueno, trabajan con las docentes, ¿sí? Haciendo actividades, como te comenté, de talleres y también tienen módulos donde trabajan con las terapeutas, donde tienen la psicomotricista, la fonaudióloga, la psicopedagoga, la psicóloga y bueno, y el equipo que continuamente está trabajando, como la trabajadora social, el neurólogo, todos ellos forman parte del equipo, porque cuando un pacientito entra, pasa por todas las terapias para ver qué es lo que es, qué servicio es el que necesita el paciente. Bien, o sea que se trabaja de forma complementaria, digo, no solamente que ingresa y empieza a trabajar, digo, hay que hacer también un trabajo previo. Sí, 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 ingresa, como te digo, por el neurólogo y después pasa por todas las terapeutas, donde cada uno hace su informe para ver qué diagnóstico tiene y para ver qué terapia necesita el paciente. Y además, bueno, también se hace integración en las escuelas. Eso fue sumamente interesante este año. Primero, agradecerle a todas las escuelas que nos permitieron trabajar de manera conjunta, porque sí, tuvimos muchos chicos con integración y la verdad que está muy interesante porque de esa manera tratamos de incluirlo a los chicos. Doctora, usted recién decía que se trabaja prácticamente todo el año con la fundación, pero ¿hay, no sé, algún cierre de cara a fin de año? ¿Hay otra actividad fuerte tal vez de cara a lo que resta de este año? Sí, seguramente, porque tratamos de todas las actividades que los chicos puedan sentirse integrantes porque les gusta participar. Entonces, vamos a hacer a fin de año una actividad también de cierre de fin de año. Sí, sí, sí. Por ahora, entonces, a disfrutar de esta, ¿no? Que me parece que fue muy importante y gratificante para ustedes, seguro. Sí, muy gratificante, agradecerles también a todos los que nos apoyaron en esto, de una u otra manera colaborando, así que gracias por todo. Gracias.